Hola, 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 bueno ya lo saludé a las nueve con este calor ya, hola, saludás al público, hola gente, hola, eh, radio oyentes, hola, 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 y hoy que tenemos, tenemos, ah, ay, espectáculos, espectáculos, porque tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir con el WandaGate, que esto progresó hace una semana, sigue todavía, ay, mi amor, pero esto tenemos para rato, yo creo que terminamos, terminamos Navidad brindando hablando de Wanda, a ese nivel venimos. Por la China. Pero como, yo ya me perdí, se separaron, no se separaron, volvieron, no volvieron, la China está triunfando en Italia, ¿cómo es? La China, todo fue una mentira el tema de que se quedó sin trabajo, minga, se va a quedar dos semanas más hasta que termine la serie que está haciendo, y después se va a venir para acá. Todo empezó, bueno, todo, todo, para los que no están al tanto de este culebrón que está pasando en Europa en este momento, la Wanda fue a revisar el celular de Icardi, y encontró frases como que decía, de la China, que decía, vos y yo tenemos que ir de joda a un lugar que es donde nadie nos conozca, ay, eh, quilombo, 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 y ella escribió un tuit, un, diciendo, otra familia que te cargaste por zorra. Esto fue tremendo, Mauro, ella se fue, casó a los pibes, los otros tres se los dio a Maxi López, se fue a Italia, Icardi le fue a pedir perdón a Italia, se la trajo a Francia, y ahí siguió el tole tole, escándalo, es un escándalo. Las disculpas de Icardi para que Wanda lo dejara medio, para que no lo dejara así desairado, entonces todo esto, la China se consideró también, después hubo declaraciones de la China que se consideró inexperta y víctima de hombres, que le mienten sobre sus estados civiles. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo la China. Dijo que lo sucedido no fue una situación que ella inició, buscó ni promovió. Esto no fue buscado por la China. Esto es como la Virgen María. El país, el país discutía sobre todas sus palabras, paralizado todo, 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 quieto, todo, quieto, porque encima, se decía y dije la semana pasada, que estaba noviando con Diosito, Nico Furtado del Marginal. Pero Nico Furtado está en pareja. Pero le metieron muchos novios de golpe. Le pusieron Nico Furtado y Nico Furtado voló, voló porque su novia oficial, una actriz española hermosa, divina de la vida, es como una China Suárez de España hermosa, que se llama Estel Expósito, le pidió, así le exigió, blanquea nuestro noviazgo, porque acá arde Troya. Y lo que hizo, bueno, este, publicó una foto de la chica esta, Espósito, lindísima. La chica está toda tapada con un anteojos, gorra, está toda tapada, pero es esta chica Esther Espósito. Esto le desagradó totalmente a la China, a Iguanda, alegre de la vida. Tenía otra que tenía que le hacía el grupo soporte. La China actuó en consecuencia y sin titubeos de ningún estilo, dejó de seguir al actor Nico Furtado. Y él, ¿por qué? Él también la dejó de seguir a ella. ¡Ay, pero no me deje de seguir! El unfollow, el follow y todo esto. Pero también hay muchas cosas más. Por ejemplo, según, no lo digo yo, lo dice Ángel de Brito. Lo dice Ángel de Brito, porque Icardi estuvo suelto de lengua con la China Suárez. El primer contacto iniciado supuestamente fue por el futbolista que le puso un corazoncito a una foto. ¿Cómo le pones a este actor, Humberto? A los actores. A los actores. ¿Cuál le puse ahora? Ah, sí. Ese, ese. La gente te ve. Claro. Le puso un emoji de fuego. Icardi... Ah, yo pongo corazoncitos. Corazoncitos son más tiernos. Como que tengo cariños el tuyo. Sí, pero mejor ni hablemos porque se me puede armar un cuidado. No, 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 no. Le mandó un fueguito a la historia de la actriz Icardi. Icardi le dijo, palabras de Ángel de Brito, que se lo dijo, un puto llevabolso de la China Suárez, ponele. Me quiero separar, pero ella no se hace cargo. Icardi sobre Wanda está contando de esto. La China dudó de Icardi, dijo, ésteme, ¿qué estoy diciendo? Le aseguró que ya no la quiere como pareja Wanda en ese momento. Lo que hace el chongo por comerse una mina. Miente, desmiente, miente, miente. Le contaba con lujos de detalles, Icardi a la China, todo sobre las discusiones que tenía con Wanda. Incluso algunas intimidades que nos dejaban bien parada a Wanda. Todo esto está en el teléfono de la China Suárez. No la busquen a la China Suárez, porque va a ser captura de pantalla y va a barder Roma. Y lo más fuerte que sucedió fue, la verdad es que la dejé de querer, dijo Icardi. Qué fuerte la declaración. Yo ya lo veo más como una hermana, dijo Icardi. O si querés, como una mamá, que como una esposa. La vea, la veía, por levantarse a la China la ve como una mamá, la ve como una hermana, la ve como todo lo que quieras, menos como su mujer amante, amada y querida. Nada, la China le creyó y por eso cayó. Inesperta de los hombres, inesperta con el Estado Civil, cayó y listo. También se hablaría, y esto no lo dice Debrito, lo dice Lusich y Payares. Dicen los dos que parece que hubo un acercamiento carnal de los dos en París. Pero eso parecería palabra de Lusich, palabra de Payares. Eso no se sabe y no hay pruebas. Pero Wanda posteó ayer una gran carta de amor hablando sobre la reconciliación de Jodl. ¿Quieren que se las lea? Sí, por favor. Ojalá que me salga divina. Por favor. Las fotos que fui subiendo en los últimos meses muestran... ¿La carta a quién se la escribió entonces? Este fue un posteo que subió ella a su Instagram directamente. Ella es Wanda Nara. Ella es Wanda Nara. No, porque tenemos tantos nombres. Tanta chacha, la China, Nicole, Esther, todo eso. Yo pensé que era Payares que estaba escribiendo. Esta carta hermosa. Las fotos que fui subiendo en los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio, cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás. Me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás. Te di todo y tenés todo. Ojalá puedas ser feliz, porque eso me haría feliz a mí. Y ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él, según Wanda. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es cómo los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años. Pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauro. Pero se lo escribió ella o ya estaba escrito eso. Esto es muy que lo copió de alguna cosa de Google. Copió carta de amor a un ser muy querido que me estoy por divorciar. Vos buscas carta de amor a persona que me estoy por divorciar y me arrepentí. Y te aparece esta carta, donde te dicen todo. Porque no la creo tan literata y tan sabia y culta como para escribir tan de corrido y tan sin falta de ortografía. Una carta tan preciada. Solo un sí o un no, Bárbara. ¿Escribiste alguna vez una carta de amor? No, no. A la persona que le declara. No, porque no me sale tal. Soy cursi, ¿viste? Entonces, prefiero no quedar... Porque el papel... Y tenés que empezar así. Perdón, sé que soy cursi. Cardi, quiero decirte, sos como una rosa. Algo así. Algo así, algo así. Y Cardi también en su Instagram de haber dejado de seguir... También dejó de seguir a todos sus contactos. Todos. Estaba en cero el Instagram. Y de pronto apareció siguiendo a Wanda Nara. Solamente sigue a Wanda Nara. Y Wanda, por su lado... A la China no. A la China no, la borró. Que no, que nunca. Se borró todo, toda prueba que pueda llegar a haber. Se borró, se borró, se borró, se borró, se borró. Y Wanda, lo único que sigue es a Mauro y Cardi en este momento. Es fuerte, porque ellos deben tener, no sé, 7 millones de seguidores. Sí. Y siguen a uno. A uno, ¿viste? Eso es así. Yo la verdad que a uno, aunque sea un Instagram de costura, de pastelería, de algo... A tu madre, a tu madre. Pero algún interés tenés que tener en Instagram. No te podés ser tan egocéntrica. Mírame a mí, yo no miro a nadie. Mírame a mí, mírame a mí. No, 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 no da, no da, no da. Y bueno, Wanda sigue, no da. Y Wanda sigue a Mauro y Cardi y al París Saint Germain. Ah. Al club de fútbol, porque es el que le paga. Y a Cardi, porque también es el que genera. Mi amor, ¿te quedó más claro? Ponele agua. Después, por otro lado, Vicuña está contenidísimo en este momento. ¿Por qué? Porque la guardia chimentera está como loca, que quiere la palabra de Vicuña, por más que lo llamen por teléfono. Quieren un presencial de él hablando de todo esto. Entonces, está alejado, alejado con sus hijos y tranquilo, porque la propia Pampita le ofreció su casa de Santa Bárbara, donde también tiene una casa guandanara. Todos están en el santo. Bueno, el paso lo ven si hay algún problema de plomería o alguna cosa. Claro, eso. Para instalarse allí. Esto no lo digo yo, lo dice el señor Rodrigo Lusich. Pampita igualmente, de todo esto, disfruta como loca de andar ayudándolo, porque, en your face, China, porque te estoy ayudando, yo que lo estoy ayudando a Vicuña, y entonces, impensado todo esto, que Pampita está ayudando a Vicuña después de haberla engañado con la China Suárez. Por otro lado, Poli, hay todo, todo, hay esto, ya, punto y aparte. Polino dice que lo que le enojó mucho a Guandanara es que una de las confesiones que le hace Mauro Icardi a la China Suárez es que le dijo que cuando era chico, era la chica que más le gustaba. Eso lo dijo Juan. ¿Cuántos años tiene? 5 años. Pero él tiene 23, 27. Él tiene 20 y pico y la China... Y debe tener 34, 35 años, de verdad, más de eso no creo que tenga. Y lo que la pone loca a Wanda es, más allá de todo eso, es la admiración que su marido tiene desde chico por la China. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa. ¡Ah! Y este Icardi no gana para asustos. El que ganó mucha plata con todo esto. ¿Quién fue? Mariano de la Canal. ¿Por qué? El fan de Juan. Porque está hablando... El primer día se puso a hacer remeras con las frases de todo lo que dijeron esta gente. ¡Qué vivo qué es! ¡Vivo vivísimo! En una le pasa... En una puso inexperta como la China, virgen como Wanda, puso en una remera. Otra le puso Team Wanda, otra Team China, Team Mujeres, ni China ni Wanda, el responsable es él, de mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma, y algún día tenemos que salir de joda vos y yo. Esas fueron las remeras que el primer día vendió 350 remeras. El primer día nada más. O sea, está ganando plata. ¡Qué bien! Dios mío. Y la que se sumó... Un buen empresario, una visión. Y la que se sumó a todo esto y comparándose... ¿Viste? Y la que se sumó a todo esto. Y no se quiso... Y se quiso comparar con Wanda, fue la señora Jimena Capristo. ¡No! Que Jimena Capristo también fue engañada por Gustavo Conn. Ay, no lo digas al aire. Pero lo dijo ella y lucró con eso como loca. Lo dijo en todos los programas. Fue a todos los programas a contar esto. Pero siguen juntos. Pero siguen juntos, siguen juntos. Y estas fueron las palabras. Porque la negra Capristo es buena onda. Ay, bueno, me engañaste, te perdono. Más o menos dijo estas palabras. ¿Te faltó algún brindis Capristo por hacer? Alguien que de hoy... Está con novar eso. 20 años. Hace 20 años que estamos juntos. Y bueno, nos conocen jóvenes. Uno dice, no puede ser. 20 años de matrimonio. Empezaron a los 6. Empezaron a los 6. Esas cosas fue esas. A los 6 estaban. Tenés chiquito un novio. Pero bueno, este... ¿Pero hubo que perdonar ahí? Sí, por supuesto. Claro. Yo tuve que perdonar porque sentí que me falló. Que falló a la relación. Hablando conmigo. Y él lo reconoce, ¿no? Por supuesto. Pero no, no soy rencorosa, ¿eh? No es que lo tengo atado. Y hay una factura. Y hay una factura. No, cero. Eso es cero. Porque si no, no podés disfrutar. No. ¿Y para qué seguís? Claro. Tiene razón. Claro, tiene razón. A joderte no sigo, ¿eh? Claro. Si sigo es para que volvamos y... Claro, no para que sigas pelotudeando y que sigas mandándole cuanta... Cuanto declaración de amor a cuanta mina te dice te quiero comer. A lo paso que Gustavo Conti está para comérselo. ¿Sí? Ay, sí, yo sí. Bueno, te pregunté. Yo, yo. Pero no armes quilombo ahí. No, no me meto en ese quilombo. No rompas una. No me meto en ese quilombo. Gustavo Conti está saliendo con la Barbie. ¿Te imaginas? Peleándome en la televisión con la negra Capristo. Me devuelvo a lo que... Pero bueno, tenemos otra noticia, otra noticia que... Bueno, está cansada, cansada de que te pongas en bolas. ¿Quién? ¿Quién? Nicole Neumann, que está saliendo hace un tiempo atrás con Manu. Manu es un millonario que se levantó del sur, que no hace más que mostrar su cuerpo en las redes. Está como Nicole le dijo en un momento bueno, flaco. A Manu muestra el cuerpo. Manu será. Manu será muestra el cuerpo como loco le gusta, ¿viste? El pibe quiere que le digan lindo, 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 lindo y mucho lai, 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 lai. Entonces está como loca. Entonces, le fueron a preguntar sobre todo este tema a Nicole Neumann. ¿Por qué está pasando con que Manu se está poniendo bolas constantemente? Y si ella fue la que le dijo, por favor, Manu, cuida tu imagen. Y de una vez por todas, deja de hacer todo esto que está mostrándote. Porque nos va a pasar lo mismo que Wanda. Te vas a tentar y te vas a ir por otro lado. Y le fueron a preguntar si ella fue la que lo censuró y le dijo, Nene, no mostres más el cuerpo. Y nos contestó esto. ¿Llegaba el viaje? ¿Cómo estuvo? Hace rato, una semanita. Bien, muy bien, pero suerte. Te quería preguntar por qué andan diciendo que lo retaste a tu novio por los posteos que hacía. ¿Cualquiera? ¿Por qué? Lo retaría, cada uno es dueño de su vida. ¿Qué? Dijeron una frase como que se andaba haciendo el gato y vos lo retaste por las fotos que subía, como muy provocativa o sexy. No, nada que ver. Es el cuerpo que tiene, ¿qué va a hacer? Se va a esconder, que lo luzca ya que lo tiene, un placer. Muy bien. Ella se le nota mucho cuando... Que lo luzca. Siempre fue muy así, pero... Sí, que lo luzca. ¿Para qué lo tiene que mostrar? No, 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 Nicole. Nicole, algo le dijiste al pibe. Algo, porque tenés cagazo, porque bueno, nada. La chica que estaba con él tiene como 20 años menos que ella. Nicole, y él le lleva como 10 o algo por el estilo a ella. O sea, Nene, no te pongas porque va a aparecer... Y va a tener candidatos de todo tipo, porque hombres también van a aparecer. Todos, pero todos. ¿Y te metes en las redes? Todos, todos, todos. Delta. Manaos. ¿Qué otra variante? Ah, no, pensé que estabas nombrándose. No, Delta, no. La variante heavy. Heavy metal. Heavy. La variante COVID heavy. Y fue Carmen Mavir la que repitió por enésima vez que le preguntan en todos los programas cómo vivió cuando estuvo internada. Ay, sí. Ella lo va a repetir hasta el cansancio y en esta vez lo dijo con otra variante que a mí me causó gracia. La variante heavy. Que solamente pocas personas la tuvieron. Escuchemos. Bien. Bien de salud. Recupero. Se dio que en algunas escuelas que quedan después del COVID. A mí me dicen... Con Juanita. Me siguen dos médicos. Me dicen, vengan chicos. Ah, sí. Me siguen dos médicos. Me siguen porque me llamaban por teléfono al doctor Torres y a Apsi, que son los médicos que me trataron para... que me internaron. Y que les hice caso porque estaba la ambulancia dos horas en la puerta y yo no bajaba. Si yo no hubiese bajado y no me hubiesen internado, no estaría acá hablando con vos. Casi me muero. Entonces, como me dicen que el COVID mío, así lo llaman ellos, un COVID heavy. Heavy. Bien fuerte. Sí, fuerte. El de los más fuertes. Está el... Diez personas que tienen el COVID que tuve yo. Solo pocos. Nueve se mueren, una se salva. Ay, ya. Gracias. Quiero decir que no era mi momento, ¿no? Nadie muere en la víspera, dicen los brasileros. Y además estás bella, estás radiante. Todo por vos, amiga. Estaba lindísima, Carmen, el domingo con Juanita Martínez. Iba a decir. Juanita Martínez. Juanita. Juanita. Juanita Martínez de Perón. Juanita Vian. Martinoia se llamaba, en realidad. Le dicen Martinoia. Martinoia. Juanita Martínez de Perón. Juanita Martínez de Perón. Esa. Esa, bueno, estuvo divina esta vez. Pero bueno, la variante tuvo la suerte de que de diez se haya, desde a diez, se salvó Carmen Barbier. Y bueno, espero que le haya gustado, no sé, mi columna de espectáculos y parado. Y tengo un tema precioso. Ay, casi que estaba en el cine yo, mirá. ¿Cuál? Tengo un tema del señor. Nunca lo pongo, pero eso me dio ganas de traerlo al señor José Feliciano. Ah, un temón, un temón, el cieguito. Para decir adiós, vida mía.